de movilizaciones, como no en Bolivia, y estamos con el principal titular en esta cartera. En Levántate les ampliamos información. Y le damos la bienvenida al ministro de comunicación, don Roberto Aguilar, un placer siempre tenerlo en el programa. Muy buenos días, Priscila, Carlos, a todo el equipo de Levántate Bolivia, muy buenos días, y a todos los bolivianos y bolivianas que nos ven y nos escuchan también, muy buenos días. Bueno, ni comenzaron las clases y ya hay movilizaciones. Sí, y este es un tema que me preocupa, y hasta ayer me preocupaba un poco más, pero ya para la noche estaba más tranquilo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en horas de la tarde? Vimos en la mañana la marcha de la Federación de la Paz y obviamente una decisión de hacer que empecemos con sustos, porque si ustedes se dan cuenta y revisan la prensa, cada vez que vamos, la semana anterior al inicio de clases siempre dicen no garantizamos el inicio de clases. ¿Como tradiciones? Exacto, ya como tradición, pero además uno ve psicológicamente y seguramente algunos niños de repente quieren todavía vacación y dicen, ¡ah, qué bien que los troscos sigan movilizándose! Y a diferencia, debería ser más bien el maestro lanzando ya los preparativos para el inicio de clases, recomendando a los papás y mamás prepárense de esta manera, preparen a los niños así. Pero al contrario, la tradición se ha vuelto, no vamos a garantizar el inicio de clases, cuando deberíamos decir, vamos a empezar muy bien este año. La situación obviamente se presenta agarrando cualquier motivo. Y han tomado la Federación de la Paz este documento, que es en realidad el marco normativo de la gestión 2014. Cada año sacamos lo que llamamos resolución 001, que es la que regula cómo funciona todo el sistema educativo durante esa gestión. Y en esta se establece que uno de los mecanismos que se va a aplicar es que en unidades educativas en donde existe una reducida cantidad de alumnos, se establezca un reordenamiento. Ellos han dicho, masacre blanca, y a partir de ello han movilizado para evitar que hagamos esta supuesta masacre blanca. Miren ustedes, y esto es lo que hemos estado trabajando. No voy a dar los nombres de las unidades educativas, pero respeto a ellos mismos. Pero en esta unidad educativa, que tiene su código, es en la región norte de la ciudad de La Paz, alumnos efectivos, seis. Seis alumnos. Seis alumnos. Personal docente y administrativo, seis. Seis profesores. Seis profesores. Tenemos otra unidad educativa, alumnos efectivos, ocho. ¿Cuántos profesores? Cinco. Tenemos los reportes de los directores administrativos. En otra unidad educativa, primaria, segundo curso, dos alumnos. Tercer curso, dos alumnos. Quinto curso, tres alumnos. Sexto curso, nueve alumnos. En total tiene 91 alumnos, porque es primaria y secundaria. En secundaria hay mayor cantidad de alumnos. Tiene 22 profesores y administrativos. Es decir, si dividimos los 91 entre 22, nos sale aproximadamente cuatro alumnos por profesor. Y así podemos ir mostrando todas las situaciones de colegios que son... ¿Cuántos colegios han identificado así? Hasta ahora son seis que tienen esta situación. En La Paz. En La Paz. Y han expuesto ante el ministerio cuáles son sus críticas. Y les hemos mostrado esta situación. Como había maestros de Puerto Suárez, de San Matías, de Beni, donde las situaciones son difíciles, nosotros les hemos dicho con mucha claridad. No puede ser justo que mientras aquí en La Paz estén defendiendo que un maestro tenga dos alumnos en su curso, en el Beni, que conocemos directamente, se esté soñando con tener un poquito más de ítems para mejorar las condiciones. Lo que queremos es no cerrar unidades educativas, no votar maestros. Lo que sí queremos es que se aplique justicia y racionalidad. ¿Qué se va a hacer? ¿Se los va a reubicar estos maestros? ¿Qué va a pasar con los alumnos? Miren, tenemos un caso que es el más claro de qué es lo que vamos a hacer. Esta es otra unidad educativa, que esta es regular. Tiene tres paralelos. En primero, en un paralelo 15 alumnos, en el otro 14 y en el otro 15. Suma uno y son 44. Entre dos son 22. 22 alumnos por paralelo. Óptimo. Es excelente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es quitar un paralelo. Ese maestro va a ir donde se necesite. Al maestro le vamos a respetar su turno. Si es nocturno, lo llevaremos al nocturno, pero en donde se necesite. No que esté sobrando. Eso solo le va a cambiar la dirección, diga. Exacto. Pero además, un tema de ajustes respecto de aprovechamiento de estas horas. El profesor Álvarez, por ejemplo, el dirigente, trabaja en nocturno. En la mañana trabaja en el Hugo Dávila y en la noche en las Américas. Él, hemos verificado, tiene cerca de 22, 25 alumnos. Correcto. Es óptimo. Así deberían trabajar. Ni siquiera le estamos planteando, como él dice, 40 alumnos. Son 20. Lo que queremos es que todos los maestros que en este momento tienen pocos alumnos, juntemos los paralelos. Y sobre la base de eso, garantizamos la formación para los niños de nocturnos, los jóvenes de nocturnos, pero optimizamos el uso de los ítems en donde se necesite. Ahora, cuando me dice, optimizamos los ítems y dice, en La Paz hay un maestro para dos alumnos y en el Beni están rogando por ítems, da la impresión de que este maestro, este ítem, tendría que anularse o este maestro tendría que irse al Beni también para poder utilizar el ítem y que el Beni también sea beneficiado. En un ejemplo. No, lo que vamos a hacer, como le decía, es el de mantener la especialidad. O sea, si es maestro de primaria, tiene que ir a primaria. Pero además, si es maestro de especialidad de nocturno, en sistema intensivo, etc., tenemos que respetarles nocturnos. Si no, lo que hacemos es, en cada distrito vamos a optimizar estos ítems para mejorar el distrito. ¿Usted garantiza, ministro, que no va a haber maestros que pierdan su empleo en base a esta norma? Ayer en la conferencia de dirigentes a nivel nacional, hemos hecho y nos filman, y obviamente ellos... La prueba. En vez de llevar cualquier documento, se llevan la filmación. Ayer lo han dicho así, porque a veces los directores distritales le dicen, no es cierto, pero es leal lo que ha dicho el ministerio. No, no es cierto. Entonces, ahora se están llevando la filmación del ministro que les he explicado con mucha claridad y con firmeza. Lo que nosotros les pedimos, si un solo maestro es retirado por un director distrital, que denuncie, que presenten la denuncia y hemos comprometido que se los restituya al maestro. Mientras cumpla con la norma, mientras esté en el reglamento el escalafón, nosotros vamos a hacer prevalecer el derecho laboral y el derecho al trabajo del maestro. Si incumples, obviamente el proceso se los retirará, pero por estos temas de reordenamiento no puede ser retirado un solo maestro. Bueno, otro problema que tienen también es el tema de la cantidad de alumnos en los cursos. Sobre todo en algunas unidades educativas privadas, son increíbles la cantidad de 45, 50 alumnos en un aula. Eso no es óptimo. Para nada. Por eso se estableció y nos critican los maestros dirigentes de La Paz que incluso el techo que hemos puesto, 40, es demasiado. Es cierto. Lo que se está estableciendo es un parámetro que está en función de lo que acontece en la actualidad. A ver, le diremos al Liceo de La Paz, le decía ayer al dirigente Copeticona en la reunión que estuvieron ahí, que reduzca a 30 alumnos el Liceo de La Paz, sus paralelos. Pero, ¿qué implica? Que los que no estén o no sobren como alumnos tendrían que irse a otro colegio. Los papás no nos van a permitir. Por lo tanto, esto es paulatino. El número de alumnos estamos reduciendo progresivamente hasta llegar a lo que va a ser un óptimo en el contexto general de 30 alumnos. De 30 alumnos. De 30 alumnos. O sea, ¿se quiere llegar a que cada aula tenga solo 30 alumnos? 30 alumnos. Este es un aspecto que universalmente está reconocido que 30 alumnos es un óptimo. En los niveles más exigentes, como una maestría y doctorado, se establece como parámetro máximo 30 alumnos para el rendimiento. En unidades educativas primarias, este también es un buen número. Pero hay un elemento que hay que tomar en cuenta. En el reglamento hay una segunda parte que dice este número deberá adecuarse a las condiciones climatológicas y las condiciones de infraestructura. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 30 o 40 alumnos en la ciudad de La Alto, en Oruro, en donde las condiciones climatológicas no nos van a afectar, de repente, el espacio mismo. Si el aula es adecuada, 30 o 40 alumnos no tendrían problema. Pero, a ver, pasaremos clases en Santa Cruz, en Beni, en Pando, en época de calor. 40 alumnos es insoportable, no se puede pasar. Por eso es que el director tiene que adecuar las condiciones climatológicas y obviamente no llevar a 40 alumnos, sino lo que el aula adecuada esté disponiendo de espacio necesario. Un día me hicieron las niñas del Belgrano de Tarija. Ministro, ministro, venga, venga, por favor, pase, pase. Me hicieron pasar a su aula. Era en la época de calorcito en Tarija. Y me hablaban y me contaban. Y yo dije, aquí hay algo raro. Me están teniendo mucho tiempo y esto es discurso y discurso. Cuando me di cuenta que lo que querían es que sientan el calor que ellas sentían en el aula en donde estaban. Y ni qué decir, realmente era insoportable, porque además tuvieron un problema. Ya habían adaptado una parte de las gradas, la parte de abajo lo volvieron a aula. Esos son los temas que sí deben ser corregidos. Por lo tanto, el número tope es 40 alumnos. Debe adecuarse a la situación climatológica y de infraestructura. Pero además hay un tema central. En los colegios privados, que cobran mensualidades, vamos a establecer un mecanismo y no de amenaza, sino ellos tenían la obligación de cumplir la norma, 40 alumnos máximo. Si han cubierto más alumnos, van a ser sancionados. La auditoría ya está empezando. ¿Con multas? Con multas. Y este es un tema clave porque lamentablemente no hay otro mecanismo. En el caso de los fiscales es proceso. A veces resulta odioso esto de amenazar, amenazar. Lo único que estamos diciendo es que deben haber cumplido la norma, que decía 40 alumnos. Si han pasado de los 40, van a ser sancionados. Otro tema que también se va a implementar y ha sido anunciado por el propio presidente Evo Morales es el tema de ampliar las horas de trabajo, las horas de estudio en las unidades educativas. ¿En qué lugares ya se va a implementar este año? El mecanismo de la ampliación de horas está vinculado a lo que es la incorporación de la formación técnica y el fortalecimiento en el área científica. Para eso se va a incrementar horas. En el caso de primaria no se modifica. Inicial primaria mantiene las mismas condiciones y el mismo horario. En el caso de secundaria se va a empezar en tres niveles. Uno, unidades educativas. Esto es bien importante que se ponga atención. Unidades educativas que ya trabajan con 7 u 8 horas y han estado funcionando en esta modalidad. Lo que van a hacer es presentarnos una solicitud. Como el San Ignacio, el San Calixto, que tienen módulos, ¿verdad? Sí, el Cefir Vera de Tarija, en Borosú, en Tarija. Ya han incorporado formación técnica hace mucho tiempo. Se han creado comunidades con formación técnica. Desarrollan todo el sistema que actualmente estamos implementando. En alguna medida son nuestro modelo educativo. Y sobre la base de eso van a ser reconocidas y validadas. Es decir, a ellas les vamos a reconocer. Y ya van a emitir libretas e incluso unidades como el Cefir Vera y otras van a entregar ya los primeros títulos técnicos este año. Con la demostración de que durante 6 años los jóvenes han estado con formación técnica. Esos son los primeros, los que van a ser validados y vamos a entregar títulos. Segundo grupo, los que tienen condiciones, tienen un solo turno y tienen avanzado en la parte de talleres y laboratorios. Hay muchos municipios que han dotado de laboratorios y talleres a sus colegios. En Corque, el municipio de entrada ha agarrado y ha dicho, aquí están 50 hectáreas de terreno para el colegio. Más el tema de 50 cabezas de ganado auquénido, 50 llamitas para las prácticas que podrían desarrollar en el área técnica de veterinaria. Por lo tanto, hay alcaldes así, hay otros alcaldes que no han hecho nada. A estas que tienen las condiciones, vamos a comenzar a reconocerles e incorporarles las certificaciones. Entonces, van a empezar. Estas ya han empezado, las certificamos. Estas van a empezar. Y hay otras, generalmente en las ciudades, que no tienen condiciones para el desarrollo del área técnica o la ampliación de horario. A ellas vamos a programarlas poco a poco y en lo que solucionemos sus temas, vamos a ir incorporándolas paulatinamente. ¿Qué unidades educativas o qué zonas o qué departamentos o qué municipios no van a iniciar clases el lunes por el tema de lluvias? Bueno, hasta este momento son toda la parte de Tierras Bajas, el norte paseño que está teniendo dificultades, Ruzrenavaque, San Buenaventura, Reyes. Seguramente las unidades educativas de Río Abajo están sufriendo las consecuencias. Las regiones de Ayapacaní y se han incorporado ayer Clisa y algunas otras regiones más de Tierras Bajas, toda la parte que va recibiendo las aguas de alturas. Lo que hemos establecido en la resolución 01 es muy clara y determinante en esto, en el sentido de que los directores departamentales y distritales deberán organizar en el nivel departamental las comisiones de gestión de riesgo en educación, articuladas a las direcciones de riesgo de las gobernaciones y municipios. En este sentido, lo que ellos deben hacer es elaborar un plan de emergencia y un plan de seguridad y sobre la base de eso presentar el informe. Unidad educativa que esté inundada, unidad educativa que esté utilizada como refugio, debe elaborarse un plan y un nuevo cronograma. No inician clases y se establece ya a través de la dirección distrital el mecanismo para el inicio. Cuando son refugios, lo que normalmente se pide es que Defensa Civil, después de un tiempo, habilite las carpas correspondientes y las familias se van ahí y el colegio vuelve a ser rehabilitado. Cuando el colegio esté inundado o destruido es donde ya se hace una reprogramación y se coordina con Defensa Civil y la Alcaldía. Bueno, ya vamos a comenzar las clases el lunes y algo que ha generado expectativa es este... no sé si llamarlo premio o reconocimiento a los mejores alumnos que ha dicho el presidente Morales. ¿1,000 bolivianos para los mejores alumnos? Sí, es un incentivo, no es ni beca, no es ni un premio en términos generales, un incentivo. O sea, lo ha denominado así para manejarlo adecuadamente, un incentivo al rendimiento educativo para el mejor alumno de sexto curso por unidad educativa. Es decir, si el colegio tiene cuatro paralelos, se va a sacar el mejor alumno de los cuatro y se va a escoger un hombre y una mujer. Ah, un hombre y una mujer. El presidente ha dicho, tenemos que generar una motivación con equidad de género y por lo tanto va un hombre y una mujer siempre. El ejemplo del presidente, si el primer alumno es varón, el segundo varón y la tercera es mujer, entonces el segundo lo sacrificamos y sale el mejor alumno varón y la mejor alumna mujer. Que no es lo que corresponde, ¿no? Porque en esa idea de la equidad de género y que porque eres mujer ya, bueno, ya te vamos a dar a vos. Tampoco nos gusta así. Ponía, y en el tema del rendimiento, de acuerdo a las calificaciones y en la estadística, hay en realidad la situación inversa. Pondríamos el ejemplo a la inversa. La primera es mujercita, la segunda es mujercita y el tercero varón. Ahí sacrificamos a la segunda mujer. A la segunda mujer. Entonces, ¿para qué? Para que se pueda promover un tema que en secundaria tenemos problema en la estadística es la tendencia a que de repente es desnivelado la presencia de las mujercitas. Por lo tanto, la idea es fortalecer. Pero la idea, el incentivo que se entregará a fin de año, el momento de la graduación y con el récord de estudios de cada uno de los estudiantes. Entonces, se va a ir, además, complementando con un certificado que va a ser muy especial, firmado por el presidente del Estado, en el marco de establecer que él es un estudiante de excelencia y obviamente eso para sus méritos futuros y su currículum y hoja de vida va a ser muy importante. Muchísimas gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Siempre un placer conversar con usted y la expectativa de los padres. Les iniciamos el lunes y para cerrar, su mensaje a ellos. Lo más importante, este año estamos incorporando un tema que es vital. A veces, y comentábamos con Priscila hace un momentito, que la participación de todos es parte del nuevo cambio educativo. Los papás a veces no podemos, el trabajo, etcétera, pero si no podemos de lunes a viernes, el sábado lo podríamos hacer, crear mecanismos de participación. Participación de los papás, seguimiento, la evaluación ahora es bimestral y no hay reforzamiento a fin de año. El reforzamiento es cada fin de bimestre. Por lo tanto, papá, mamá, al fin de bimestre preguntar al maestro a hacer seguimiento y con esto acompañar a nuestros niños.